Música Los otros días en el Lodoro tenía una rata, me estoy gastando el dinero en poner pastillas en el registro y a la media hora se la han comido la rata y mi vecino igual. Yo lo que estoy pasando es que tengo un tema ahí de las ratas, que yo no puedo vivir, hay araña, hay de todo, mi niño con 13 años no puede vivir en mi casa, que es una niña con 16 años, las amiguitas no pueden venir aquí, ni se pueden dar a dormir porque estoy ya de desesperada y ya no le podéis hablar, he hablado con los concejales, he hablado con mucha gente y a mí nadie me hace caso. Caga, vómito, todo eso lo quito yo, un día sí, otro no. Y aquí se ponen las niñas, vaya, las amigas de mis niñas. Pegaron un chichillo, pegaron un chichillo. De ahí me salieron dos, de ahí, eso es otra cosa. Que no se lo ponga por aquí dentro. ¿No ves la mujer que me veis? Pues eso te lo voy a poner. Una teletita ahí está comunicado. Claro. El Palo es un barrio muy abandonado, están muy degradados las instalaciones y los cuidados del saneamiento, de la limpieza y realmente tenemos zona de calidad de salud. Bueno, vamos a intentar, además ahora presionar todo lo posible porque realmente la situación del Palo ya se ha hecho en el distrito, se ha llevado alguna vez al pleno y la verdad que intolerable. También el tema del saneamiento necesita limpieza. Un plan integral sería lo que necesita ahora mismo toda la zona esta del Palo que estamos, la Casa de la Playa, las cuevas y las zonas más abandonadas. ¡Gracias!